Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y hasta a veces sin motivo, sin razón nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio Y curo, como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios, solo novios Siempre novios, somos novios Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde Vi que un ave Me enamoraba Daba besos Daba besos A su amor Ilusionada Y no estabas tú Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Pero no estabas tú Si me extrañas Solo sé que vi llover